a las 8 o 9 de la mañana. Eso lo tengo anotado porque cuando eso agarré una clase, por cierto, una clase y anoté qué se debía hacer cuando había una catástrofe. Porque yo hice ese speech y se rieron de mí, señores. Se rieron de mí en el salón de clases. Estaba agarrando unas clases porque yo no he terminado mi major que dice aquí y yo quise ponerme a estudiar otra vez, me puse a estudiar. Y fíjense que no terminé porque yo estaba trabajando y tengo trabajo, tengo hogar y los muchachos míos estaban más pequeños, ¿entiendes? Entonces yo no pongo el sueño en sí, sino yo digo, imaginémonos despertarnos y abrir la ventana y ver todo lleno de cenizas. Todo lleno de cenizas, todo lleno de no de lodo, de cenizas al frente de tu edificio. Ver todo, 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 todo desbastado, todo pero de cenizas decía yo. ¿Por qué decía yo eso? Porque yo tuve un sueño, ¿verdad? Donde yo me levantaba, yo abría mi ventana, yo me estaba preparando para irme al trabajo y veo que no hay luz. Trato de prender la luz, no hay luz, no hay corriente. Trato de ver mi celular, no hay comunicación en el celular, no me puedo comunicar con el celular y no me ponga nerviosa, pero abro la ventana y veo que todo está desolado y todo está pulverizado a cenizas, grises, todo estaba gris, o sea, todo se había caído, edificios, casas, ¿verdad? Me levanto, me levanto y yo me acuerdo que los sueños míos son tan vividos, ¿verdad? Y me, y siento algo, siento algo en mí, en mí y y después yo me pongo normalmente a, normalmente me voy a mi trabajo, hago mi vida normal y yo este, este sueño no es el único, he tenido varios sueños y no le digo no ahorita, desde hace años, no nada más en el 2011, hubo una tragedia en el 3-11, me acuerdo, 3-11, marzo 11, después de la tragedia aquí de las Torres Gemelas, yo soñé con esa tragedia también que hubo en España, en Barcelona, me recuerdo, fue un acto de terror que hicieron, ¿verdad? Antes de eso también tuve un, un sueño donde me indicaba la fecha 3-11, exactamente 3-11 se la dije a alguien le dije y se quedó así, pasaron, te digo, unos días, unos días, unos meses, yo creo, unos meses, exactamente pasa algo en España, el 3-11, el 3-11, el marzo 11, perdón, porque aquí hablamos al revés, aquí hablamos el mes primero, no, para ver el mes y el día, el 11 de marzo, el 11 de marzo, me acuerdo, no me acuerdo del 2000 y pico, varias cosas, varios eventos he soñado, ¿verdad? he soñado, yo digo, sueños vividos y son premoniciones, ¿verdad? son cuestiones, a veces me quedan en mi subconsciente, como ahorita la que la última que le acabo de decir, estas dos, a veces me quedan en mi subconsciente, a veces las quiero decir, las digo a algunas personas que ya son, me conocen, no las digo por aquí, algunas las digo, pero dependiendo el evento que esté, antes las decía, y suele suceder que pasan, no pasan exactamente, te voy a decir, no van a pasar exactamente mañana ni pasado, pero pasan unos meses, pueden pasar años también, como muchas cosas que he soñado, también soñé una vez con una ola, este sí fue vivido, porque yo he vivido en edificios, arriba vivo en edificios, pero aquí no vivo tan alto y yo he vivido en edificios, 13 pisos, 14, 15, estado de edificio muy alto y no porque me gusta la altura, porque de casualidad que me ha tocado ir a hoteles, he ido mucho antes, iba al Empire State Building que tiene 80 pisos, 70 y pico tiene, yo fui a las Torres Gemelas que tienen como, tenía en ese año año de 1900, cuando vine aquí en 1993, fue en 92, 93, este, me subí a las Torres Gemelas, siempre he estado arriba, no sé por qué, siempre he estado arriba, y yo sueño con que viene una ola gigantesca, señores, gigantesca, frente, estaba en un edificio, pero no frente al mar, porque el edificio estaba alejado del mar más bien, no estaba como estos edificios que hay en Miami, estos hoteles que están, si están pegaditos del mar, porque hay muchos hoteles que usted va a Miami y baja y hay una puertita, sale por la puertita detrás y ahí está la plancha, bueno, algo parecido así, yo no estaba en un edificio así, yo estaba, le estoy diciendo, más alejado de la costa, pero cerca de la costa, y de casualidad yo en mi país viví un poco cerca de la playa, no cerquita, en carro eran como unos 15, 20 minutos sin tráfico, ¿verdad? Vivía cerca del mar, pero mi edificio, o sea, mi localidad era así, no estaba tan lejos como otras personas, inclusive iba todos los fines de semana a la playa y soñé que yo estaba en ese mismo edificio donde yo viví de niña y ahí yo vivía en el piso 13, ¿verdad? Y soñé que el mar, que el mar venía y el mar, del mar salió una ola tan gigante que abarcó hasta el último piso de mi edificio, señores, y se metió hasta en mi casa para que ustedes vean. Me recuerdo que vi todo flotar, todo flotar, en esa flotadera, yo no sé como yo siempre salgo, mire, yo no sé si ustedes tendrán sueños así donde salen normalmente de, no sé si porque sales ya del sueño y no sales con, o sea, con nada, o sea, no sientes que tú sufriste o te ahogaste, no sentí que me ahogué, sentí más bien que salí y que la ola se metió a las ventanas, a mi hogar, a mi edificio, se metió bien flotando, pero yo salí normal, ¿entienden? Eso es otro sueño más que he tenido, ¿verdad? Tenía muchos sueños así, he tenido sueños conmigo misma, ¿verdad? Pero la cuestión aquí, el punto de este, de este en vivo es decirle que despierten su conciencia y que despierten a sus hijos porque sus hijos también están dormidos, sus hijos, así sean de cinco, seis años, ellos ya tienen conciencia, yo no les estoy diciendo que los pongan a rezar ni que los lleven a un templo ni que los metan a rezar todos los días, hablen con sus hijos como amigos, como amigas, vayan preparándolo, vayan preparándolo porque hay que preparar a los niños, porque ya estamos viviendo, señores, el apocalipsis, lo que está pasando ahora no es algo nuevo, no es algo nuevo, lo que pasó en España ayer no es algo nuevo, es algo más de las escenas que viviremos todos los meses de aquí en adelante, todos los meses de nuestras vidas, pasarán dos o tres meses de suspenso, pero vendrá otra catástrofe en otro lugar en Europa, pasará un mes, pasará otra catástrofe en un lugar en Latinoamérica, pasará otro mes, pasará, así que ninguna persona aquí, señores, le dice ninguna persona aquí hoy en día, usted que me ve, que Dios lo bendiga, le mando muchas bendiciones, y también a los que no me escuchan, también le mando muchas bendiciones, y a personajes también que me tienen mucho odio, le digo, preparémonos, no prepárese, preparémonos, porque aquí ya no es nada de que quién dice, quién predijo, qué día, quién predijo, quién dónde, no, todo está escrito, todo está escrito, todo está escrito, llegará el ladrón, llegará el ladrón a la medianoche y tocará tu puerta, esto no es que va a llegar un ladrón y se va a meter a tu casa, son catástrofes, calamidades, llantos, pérdidas, que vendrán a cada, a cada país, a cada ciudad de este mundo, y ninguno, ni rico, ni pobre, ni que te metas debajo de la tierra, en un búnker, serás, serás exento de vivir lo que se está viviendo, pero dentro de todo lo que cabe, todavía existen en este mundo, señores, aunque hay tanta maldad, ¿verdad? No solamente no le echemos la culpa a los líderes políticos, a las provocaciones o a Dios, echémonos la culpa a nosotros mismos, echémonos la culpa a nosotros como ser humano, a lo que hemos hecho diariamente, a lo que hemos contribuido, a lo que has contribuido. la verdad, la verdad, que es toda la tecnología, también la tecnología, desde el principio de los 1990, que empezó a llegar la computadora, pero no estamos hablando aquí en los Estados Unidos, sino en otros países, donde era un poquito más adelantado y empezó a llegar la computadora, y me acuerdo que estaba el asigno de American Online, creo que se llamaron, ¿verdad? Me recuerdo que una de las personas a las cuales no era maestra mía, no era maestro, porque yo no tengo maestro, o sea, tengo personas muy importantes que han pasado, que yo he pasado, ¿verdad? O ellos han pasado por mi vida y he aprendido mucho acerca de algunas cosas importantes, porque tú extraes de gente importante a veces que tiene algún conocimiento, igual que ustedes pueden extraer un poquito de mí, de alguna experiencia mía, ¿verdad? Pero de realidad no existe maestro, señores, no existe maestro, no existe nadie que sepa todo en este mundo más que Dios, más que Dios, ni los presidentes, ni nadie sabe más que nadie, nadie, no sabemos, no lo sabemos todo, no lo sabemos todo, si lo supiéramos todo, imagínese usted, más bien pecamos por hablar de más a veces, me recuerdo de esta persona, me lo dijo claramente, me lo dijo que esa persona era una persona importante, yo digo inteligente porque era una persona profesional, pero aparte tenía sus cuestiones espirituales y tenía la primera computadora, que era de tipear, y era una chiquita como un laptop, y esa computadora, yo la llegué a usar, pero esa computadora ya estaba empezando la cuestión, no exactamente, no Google, no existía Google, existía American Online, creo que se llamaba, que era un cuadrito así azul con un ojo, él me lo dijo claramente, me lo dijo, estas cuestiones son hechas por el mismísimo diablo, el demonio, yo, como, yo oía, porque siempre es bueno oír, es bueno oír, y después pasan los años y tú corroborar que lo que una persona te dijo quedará latente para toda tu vida, y es verdad, no solo eso, muchas cosas de otra gente muy sabia que yo, sabia, pero entre, que agarraba algunos, algunas cositas de ellos, verdad, que personas que estaban ya adelantadas, adelantadas, digo yo, a estos días de, de estos días de calamidad que estamos viviendo, entonces, la gente no son religiosa, esta gente son otra cosa, y no son maestros, vuelvo y lo repito, son personas inteligentes que pasaron por mi vida para yo poder caminar un rumbo y saber cómo, cómo lidiar con este mundo, verdad, yo sola, yo sola, yo sola en el mundo espiritual, no en el mundo terrenal, en el mundo espiritual, porque existe en el, aquí en la tierra, existe el mundo, el inframundo que es el de abajo, el de, que está abajo en la tierra donde están los muertos enterrados, más abajo de la tierra está el inframundo, donde mismo los illuminatis y la gente poderosa y de la élite ha hecho edificios, señores, y hay construcciones, inclusive si hay centros comerciales en algunos países en Europa en Europa y aquí también y hay, bueno, y el tren, el tren de Nueva York y hay túneles también, eso se sabe, que hay muchas construcciones debajo de tierra, pues debajo de tierra, más abajo, muchos metros abajo, 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 hay inframundo, 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 después estamos en el mundo terrenal, que es la tierra donde nosotros pisamos, que vamos todos, que pisamos, que vamos pisando, que creemos que estamos pisando, ¿verdad? pero estamos dormidos y después está el mundo, este, el mundo que mucha gente puede levitar, ¿verdad? no todo el mundo, señores, eso no puede, eso no sucede, todo el mundo y entonces el mundo ya es el mundo que es el mundo de flotante, el mundo, diríamos, el mundo espiritual, en el mundo espiritual vivimos todos, pero no lo queremos asimilar, cuando no queremos asimilar el mundo flotante, que es un mundo donde puedes ver a la gente desde arriba o desde, puedes ver también cuestiones en el, dentro de tu hogar o afuera de tu hogar, donde las personas normales no las pueden ver, por eso digo, este programa se llama El Despertar Hoy, El Despertar y lo hago en el día y el despertar va a venir más, no por aquí por mal de cómo, después le estaré avisando, cuando la persona despierta, no te estoy diciendo porque estás dormida de dormir, sino despiertas y te viene el 20 como dice, te viene el 20 te vas al baile, te das cuenta que no estamos, no estamos en el mundo material, que el mundo material es un mundo creado por los demonios, por tantísimos demonios que hay, porque no es uno solo y que han, han contaminado el ambiente, que han tratado de contaminar a las personas que realmente también quieren manifestar un mensaje y les quieren cortar, cortar, no cortar el programa, no, eso no, yo digo cortar como decir, a veces yo me quiero hacer un programa y ya me quieren como bloquear algunas fuerzas energéticas y no solo a mí, a mucha gente también, igualmente en el mundo afuera, afuera del YouTube, se trata de conectar con personas, no socializar, socializar es una cosa, pero se trata de conectar hasta con personas que se la dan, que están en el mundo y se trata de conversar con estas personas y estas personas mezclan una cuestión de espiritual con lo demoníaco, con lo demoníaco, entonces te bloquea porque estamos perdidos, bueno, yo no, el mundo está perdido, está tratando de buscar una respuesta, no estoy hablando de eso de Tron, mi amor, de eso no, no quiero hablar de Tron, no quiero hablar de ningún mortal ahorita, ni de Tron, ni de cámara, yo estoy hablando de un mensaje aquí, ve, esta es la cuestión que yo digo, hay una fuerza que no te deja a ti luchar, no te deja no luchar, no te deja dar mensajes de verdad, mensajes, porque te interrumpe, no por aquí tanto, por aquí por el YouTube, en la vida real también, en la vida real también, señora, un poquito, mando agua aquí porque tengo la, la voz un poquito ronca, otra cosa que les digo aquí, despiértense, no les despierta en su conciencia, déjense ya de juegos, déjense ya de juegos, este es mi mensaje, traten de entenderme, y vuelvo y lo repito, pasaron dos huracanes hace poco en Orlando, Florida, perfecto, pasa el huracán este, el huracán no es, es una cosa que le dicen dana, que la gota fría en España, yo ahí se los dejo, yo les dejo, yo digo, yo voy a venir con un programa pero grabado de muchas cosas, se lo dije en estos días, de muchas cosas, yo solamente les quiero dar, aquí, no es un consejo, no es, no es un, tampoco algo de que hazlo, no, despierta tu conciencia, despierta tu alma, despierta tu espíritu, ponte en el aquí y en el ahora, no pienses ya en el pasado, el pasado, el ayer, quedó en el ayer, ya eso se murió, esto es en todos los ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito emocional, en el ámbito, no vivas en el pasado, el pasado ya está quemado, el pasado murió, no esperes un mañana próspero, un mañana no, vive el hoy y no estoy diciendo el hoy, no lo estoy, escuche, no lo estoy diciendo el hoy, que te vas a poner a beber, a fiestear, no, yo te estoy diciendo vive el hoy, abre tus ojos a tu alma, a tu espíritu, abre tus ojos, búscate a ti mismo como ser, busca a Dios también, no lo busques en un templo tampoco, porque, no vas a encontrar a Dios en el templo, Dios está en todas las cosas, y Dios no es material, aquí lo que yo les quiero decir es una cosa, hay muchas cosas que yo quisiera decir, Dios no está en cuantos followers yo tenga, Dios no está ahí, Dios no está en cuantos likes yo tenga, Dios no está ahí, Dios no está en cuantas groserías, porque hay gente que dice groserías escondidas, Dios no está ahí en esas groserías escondidas, o en groserías directas, más bien, es mejor decir directamente las cosas a las personas, porque directamente las palabras no matan, las palabras no matan, matan otras cosas peores, matan otras cosas peores, y la persona misma también se cubre de maldad y de mentira, escudándose, a veces hablando cosas espirituales y metiéndose en terrenos, terrenos un poco turbulentos, y dando mensajes subliminales, como el ejemplo de estos artistas de Hollywood, verdad, ahora vemos un ejemplo, Thalía metiéndose a Cristiana, y yo me digo un daddy yankee metiéndose a Cristiana, y yo me digo estos demonios después que hicieron y deshicieron y destruyeron muchos jóvenes, verdad, con su disque arte, ya que lo llaman rap o música, verdad, y la otra Thalía metida con un hombre diabólico, demoniaco, y después que ha destruido vidas, después que han, yo digo destruido no porque ustedes van a saber a quienes ellos destruyeron, no, pero en global, sí, con su psicología, con su hipnotismo demoníaco, sí, dicen que van, se meten a leer la Biblia, a leer la Biblia, a meterse a Cristiana, señores, yo les voy a decir aquí que hay sectas que han sido, han sido creadas por gente demoníaca, cultos, porque los cristianos también están como divididos ahora hasta los evangélicos, entonces, no, no vayas hacia ningún pastor, no vayas hacia ningún maestro, el maestro más grande es Dios y es el creador tuyo de tu vida, el que te permitió venir a este mundo, entonces, busca al maestro dentro de ti, busca a Dios dentro de ti, busca a Dios en todas las cosas, pero no en todas las personas, no en los personajes, no en un sacerdote, no en un rabino, no en un pastor, no en una mujer que te habla muy bonito y te dice todo, todo, te nombra pasajes de la Biblia, no, busca, busca en ti misma, en los conocimientos globales, tú misma, búscalos y encontrarás la respuesta y también puedes encontrar por medio del oído, mira, por medio del oído, ¿sabes qué es muy importante? Escuchar, cuando tú escuchas, escuchas claramente, callas y escuchas, te podrás dar, te podrás dar cuenta, las personas a las que estás escuchando, número uno, podrás darte cuenta de los mensajes que ellos están dando y podrás descartar unos, podrás votar uno y podrás recoger los más importantes y los más convenientes para ti, pero no te hagas fanática o fanático de nada ni de nadie, hazte fanático de Dios, de la fuerza divina de Dios, no te creas Dios tampoco y búscate a ti mismo, búscate a ti mismo, buscándote a ti mismo, encontrarás la respuesta, tu mujer o tu hombre o tu joven, encontrarás el camino y la respuesta a muchas incógnitas, no busques ni siquiera un coach de vida, no busques un psicólogo, no busques un psiquiatra, no, esto es masivo, es un, estamos, es algo como que los demonios están por todas partes, pero no demonios nada más, es porque es demonio físicamente, porque la gente está poseída, no, hay demonios invisibles también, hay demonios invisibles, yo, esos demonios no se me acercan a mí, ni los invisibles ni los terrenales, porque a Magi como no se le acercan los demonios, se me acercaron, si, en el pasado se me acercaron, porque era muy joven, cuando eres muy joven, verdad, por ahí, eres, tienes más, este, demonios acechándote, por eso que yo, en el otro canal, porque por aquí no lo puedo poner, voy a poner algunas experiencias mías de chica, donde yo me escapaba de mi casa, me escapé muchas veces, muy joven, 12, 11, 12 años, yo me fui de la casa a vivir sola y eso me dio mucha fuerza a mí, ya 14, 15 años, ya yo estaba fuera de mi casa, yo no era 15 años, ya yo no vivía con mi mamá, 16, ya yo no vivía con mis hermanos, ya 16 años, yo formalmente era una persona independiente, pero en, antes de esa edad, ya cuando me, 16 años, empecé a vivir sola, a trabajar sola, todavía seguía siendo inocente, pero, más, más pilas, y oía más, escuchaba más, y estaba más alerta, a los, a los leones, a los demonios, pero antes no había tantos demonios físicamente, para que usted vea, antes había más demonios también, habían demonios terrenales, pero no tanto, pero también a tu alrededor había muchas cosas raras que a mí me pasaron, no siempre me han pasado, no, pero, hoy día los demonios, todo lo que es malo, me tiene miedo a mí, o sea, tratan de, 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 de ponerse, o sea, como que de buscarme, pero no, yo tengo algo que los repele, porque eso me lo creé, yo desde muy joven, no solo espiritualmente hablando, sino también psicológicamente hablando, emocionalmente hablando también, pero siempre con Dios, siempre he estado con Dios, siempre he sabido quién es Dios, no me he puesto de parte de fanatismo, con ningún grupo político, no me he puesto parte de fanatismo, con ninguna ideología, no me he puesto, mi única ideología es la libertad, la libertad de expresión, la libertad de ser como un pájaro y volar y hacer lo que yo quiera, ¿verdad?, con mi vida y vivir donde me da la gana, más sin embargo, sin hacerle daño a los demás, ¿verdad?, porque somos libres del universo, del cosmos, pero cuando estuve muy chiquita, fue que estuve más en peligro, cuando estuve más susceptible, estuve más en peligro y esos peligros me hicieron crecer mucho a mí, fíjense, me hicieron crecer como persona porque te pone un traje como de supervivencia, de supervivencia a las personas que son, a lo mejor no son demonias, pero son personas que ya tienes que alejarte y salirte de eso porque si tú no te sales de eso y para siempre borrón y cuentas nuevas, si tú no te sales de eso, así sea un familiar tuyo, lo que sea una hermana, un hermano, un tío, una tía, estás rodeado de esa gente que te está chupando tu energía desde muy joven, que te quieren como explotar desde muy joven, por decirlo así, tienes que volar, y quién me dio esa fuerza a mí, a mí no me la dio el YouTube porque cuando eso no había el YouTube, yo nací en 1970, señores, 70 y pico, no había YouTube, yo tuve que volar yo sola, yo sola, tuve que, me escapaba de mi casa, me acuerdo, me escapaba porque no me dejaban salir con mis amigas, había una fuerza maleola en que oprimía a esta señora, verdad, que era mi madre, o que es mi madre, la tenía a ella sometida a la señora y ella a su vez me lo transmitía a mí y me escapaba, cuando me escapaba llegaba en la noche en la madrugada, señores, en la madrugada por calles solitarias, donde yo decía a las personas no me dejen porque no quería que supieran donde yo viviera, donde yo vivía y me dejaban como 6, 7 bloques y calles oscuras que yo tenía que caminar, me recuerdo, 12, eso yo se lo voy a contar después, yo caminaba por unas calles oscuras donde todo el mundo estaba dormido, donde todo estaba callado, habían, este, eran calles solas, yo tenía que caminar, pongarle como unos 10, uno, dos, tres, como unos 5 a 6 bloques largos a mi casa y yo caminaba y yo caminaba que yo creo que yo volaba porque yo estaba más nerviosa no de lo que me iba a hacer mi mamá que me iba a pegar por cierto y no era por lo que ella me iba a hacer, yo tenía, era pavor a que alguien saliera y me raptara pero, ¿sabe qué? yo caminaba con Dios, yo caminaba con Dios y todos los días he caminado con Dios, yo he estado en parte solitaria donde yo no sé cómo yo no he sido ultrajada y he sido a esas edades, mira, yo estaba que en mi boca estaba Dios, rezándole a Dios por unos caminos peligrosísimos porque eran las 2, 3 de la mañana, ya cuando venía a mi casa, eso sí era lo peligroso, porque ahí la señora me empezaba a oler la boca a ver si yo había tomado y se ponía de tú a tú conmigo, pero ella no estaba normal, no es que no estaba normal de su cabeza, ella estaba enamorada, entonces cuando una persona está enamorada de un demonio, le hace caso a los demonios, por eso le digo despierten señoras y señores, despierten, porque de todas esas cosas yo no me quejo, no me quejo y nunca me, le doy gracias todos los días Dios y toco madera de que me pasaron estas pequeñas cositas porque me pudo haber pasado cosas peores, pude haber amanecido muerta, que alguien me ve o violada, perdón por esa palabra, raptada desde chiquita ¿por qué? porque yo estaba encerrada, cuando la persona está encerrada es como un pajarito, cuando tú lo tienes encerrado el pajarito y lo sacas el pajarito se quiere ir, quiere volar y yo estaba encerrada señores, yo estaba encerrada, yo sí estaba encerrada y encerrada por una señora que se decía que me cuidaba, que me amaba, pero hay muchos tipos de amores ¿verdad? pero no ella amaba o ama porque ama y yo lo digo así y me río porque el amar es amarte a ti mismo, nunca te podrás encontrar tu mujer, hombre, niño, joven, si tú no te amas a ti mismo, si tú no confías en tu fuerza de salir adelante como persona, como humano, espiritualmente, tu conciencia, tú no te conoces a ti, tú te vas a dejar aplastar por un mundo que hay horrible, un mundo que hay horrible que no solamente encuentras en tu casa porque yo estoy hablando de mi experiencia, yo tuve que salir de ese encierro que era nocivo, muy jovencita y escapar, pero yo escape, ¿saben quién tenía yo al lado? yo tenía al lado en la derecha, en la izquierda, al frente y hacia atrás tenía guardias, ¿quién eran los guardias? díganme lo que te dejo aquí, ángeles, ángeles, hay gente que habla de ángeles, hay gente que habla de, le hablo de extraterrestres también porque he tenido experiencias paranormales con extraterrestres y creo que en la experiencia cuando estuve muy chica que vi a estas personajes que cuando tenía tres, cuatro años me dieron una energía y un valor porque ellos no hablan, ellos no te hablan, pero lo poco que yo pude contactar y a esta edad tres, cuatro años, tenía aproximadamente cuatro años porque todavía no iba al kinder, mis hermanos estaban en la escuela y yo estaba sola, cuando esa energía y esa energía salió en el día, me recuerdo, eran como diez, once de la mañana, exactamente lo que estoy hablando ahorita, cuando esa fue mi protección porque si no mi historia fuera sido diferente hoy en día, señores, hoy en día mi historia fuera sido diferente, una historia muy detalladamente que la debería de contar, pero por un libro digo yo, pero no la voy a contar ni la voy a contar así la cuento algunas cositas, pero si estuve a punto, yo estuve como como esos niños que hay aquí en los Estados Unidos, si me daban comida, si por supuesto, si iba a la escuela y todo, pero yo estaba como como en zozobra, como durmiendo con los enemigos, señores, con personas que deben darte protección y no te la daba, porque el dar comida, el dar comida, el darte una cama, el darte como te digo, nada, o sea, el medio hablar contigo a veces, eso no quiere decir que tú tienes protección, no, te estoy diciendo muy pequeña, no, estaba desprotegida y a pesar que tenía tres hermanos mayores, ellos estaban en lo suyo, ellos estaban jugando básquetbol, en su deporte con sus amigos y si se daban cuenta, no podrían luchar contra eso porque ellos estaban en su mundo y no podían atacar, bueno, ya yo mejor no hablo de esto porque es muy complicado y no es que yo lo superé como otras personas que dicen que yo fui al psicólogo, que yo fui al terapista, no, mi terapia, yo no tuve terapia, yo me tuve a mí y yo tuve a Dios, yo me tuve a mí y tuve a Dios y por eso le digo, la lucha con los enemigos dentro de tu casa es una cosa, fuera de tu casa es otra, pero hay enemigos más grandes y el enemigo, el enemigo más grande somos nosotros mismos cuando nos nosotros mismos no luchamos con los demonios de nosotros mismos, nunca podemos luchar con el sistema de un país, con el sistema con lo que está pasando en el planeta Tierra, no podremos sobrevivir a estas catástrofes que están pasando y no están pasando, vuelvo y repito, desde el 2020 están pasando desde hace muchos años, yo vivo aquí en la Tierra desde los 1970, señores, yo he pasado por todo, por los 80, por los 90, no soy nueva en este mundo, he vivido la tecnología, he vivido el avance tecnológico, he vivido todo lo de los celulares, he vivido lo que es estar con un viper, aquí antes cuando yo llegué a este país también lo que se usaba era el viper, un viper, un aparatito donde te comunicaba con las personas, te decía llámame y tú vienes y llámame, he estado siempre avanzada en eso a lo mismo tiempo que ha crecido la tecnología, yo he crecido, pero no quiere decir que yo acepto la tecnología, la acepto un 5%, un 5% acepto la tecnología, un 5%, ya de lo demás de la tecnología, ya no, de lo demás de los robots, de los, de estos, un chip que hizo Elon Musk, toda esta pendejada de tecnología de los carros eléctricos, de los telas, toda la tecnología, todo embruteció, porque figurese que en estos días le puse un video de un muchacho que él no estaba manejando un Uber, estaba, y lo grabé, le pedí permiso, pero yo dije, pero esto sí está raro y me pareció que el muchacho no sabía manejar, está bien que no sepas manejar, está bien, pero un, simple hecho de que una persona o de que la nueva generación use un carro que le maneje solo te está embruteciendo tu mente, porque tú no estás haciendo absolutamente ningún esfuerzo para tú aprender a guiar un automóvil, ¿entiendes? si no puedes guiar un automóvil, si no puedes guiar una bicicleta, bueno, una bicicleta, bueno, dejémoslo de ahí, o una, si no podremos guiar nuestra vida, no podemos guiar nuestra vida, ¿entiendes? todo ahorita el teléfono celular te lo dice, entonces tú estás usando tu mente, tú estás usando tus cinco sentidos, tú estás usando tu análisis, porque todos podemos analizar, no lo estás utilizando, el teléfono, la matriz, la computadora, te hecha para eso, para utilizarnos a nosotros, nosotros estamos pensando que estamos sacando mucho provecho de estas cosas y no, y por eso me recuerdo y vuelvo y les digo, cuando había American Online, que era lo primerito, estaban los CDs que se metían, me recuerdo cuando, tan clarito, ¿no? y antes de eso, esta persona me lo dijo y yo lo corroboro, que son la tecnología de los demonios, y no tanto de los demonios, el demonio somos nosotros mismos, les digo, es como las comiquitas esas que pasaban antes que tenemos un diablito aquí y un angelito aquí, yo se los digo, hay gente que el diablo les crece y les crece y les crece y ellos mismos se vuelven diablos y el ángel queda de un lado, pero el ángel sale, es para, a veces, para recordarte que él existe y que no le estás dando paso al ángel que tú tienes, pero el ángel lo vas matando tú misma y cuando tú matas ese ángelito, ya te quedaste sin alma, ya has vendido tu ser, tu alma a los demonios y hay, la cuestión es que hay aproximadamente 7 billones, billones con B, 7 billones se dice que hay de populación, pero yo no creo que hay 7 billones, hay más y de esos 7 billones solo un 0.5, imagínate, 7 billones, 0.5 son personas, no voy a decir correctas, pero son personas que están conscientes de todo lo que está pasando, quieren aportar algo de alguna otra manera, otros no no se atreven a salir por estos videos de YouTube, porque porque saben que los que vienen a ver estos videos muchas veces, me ha pasado a mí y a otras personas también, son demonios y tratan de desviar el mensaje, son demonios demonios y demonitos chiquitos que tratan de desviar, pero y tampoco no están en la verdadera persona, mire, que saben de verdad muchas cosas, o sea, que podemos extraer algunas cosas, no es que son sabios, maestros, la mayoría de ellos no están por aquí, porque la mayoría de los que están en YouTube te dicen mitad mentira, mitad verdad, no te dicen la verdad 100%, porque la verdad no la tiene nadie, no la tengo yo, no la tiene nadie, por eso digo, búscate a ti mismo y busca a Dios y Dios es tu creador, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por supuesto que tienes a Dios en tu corazón, búscalo, así tú tengas malos pensamientos, tú puedes reflexionar y puedes retroceder y puedes cambiar, así como está, como dicen que está cambiando el clima, así como cambian las eras, así como cambia la hora, así como te cambias de vestir, cambia, cambia tu espíritu, cambia tu ser, porque tienes oportunidad, hoy es el día, vuelvo y lo repito, no piensas en el pasado, el pasado ya ha pisado, el pasado no existe y esto no es una canción, el pasado ya no existe, el pasado se esfumó, el mañana solo lo sabe el de allá arriba, no lo sabe ni siquiera las cartas y yo soy tarotista y soy, tengo cuestiones de adivinanza, pero el futuro, el futuro de cada quien no lo puede saber, lo sabe Dios el mañana, ¿sabes de qué sabes tú? de hoy, prepárate hoy para hoy y acuéstate a dormir y cuando te acuestas a dormir, habla también contigo mismo y habla con ese ser infinito, no le pidas nada, no puedes pedir nada, todo viene por añadidura, todo viene por añadidura, no pidas casas, no pidas confórmate con que estás aquí ahora, con que tienes un techo, con que tienes una comida, con que tienes un trabajo, con que respiramos y da gracias por eso, tal vez a algunas personas no les gustará lo que yo estoy diciendo, porque yo no estoy dando un mensaje como dan otras personas demoníacas de empoderamiento, el empoderamiento no lo tiene nadie, el empoderamiento no es de ninguna mujer ni de ningún hombre, la palabra de empoderamiento se le da solamente a Dios, a Dios porque nos dio la vida y porque nos da la potestad de respirar y aquí no estoy hablando religiosamente de nada, estoy hablando, estoy hablando yo desde mi alma para ustedes como un mensaje, humildemente hoy día primero de noviembre donde han pasado ayer, pasó antes de ayer una gran tragedia y donde yo lo he dicho y lo seguiré diciendo y pero no solamente yo, eso no viene de mí, eso viene porque estaba escrito y mucha gente lo quiere materializar, estaba escrito hay demonios señores, a veces no hay que decir las cosas porque no hay que decir las cosas porque cuando tú te enfrentas a decir esto va a pasar esto va a pasar verdad y a veces hay gente que crea catástrofe ¿sabes cómo se crea? la mente y vivimos te lo digo en un mundo de 7 billones de demonios y cuando 7 billones de demonios se dan de la mano para seguir a otros demonios ¿qué pasa? pasan cosas peores pasan cosas peores porque fíjense que ahorita todo el mundo anda en pánico ¿verdad? pero dentro de ese pánico pasan unos días por la insensibilidad del mundo en que vivimos pasan unos días y la gente vuelve a lo mismo ahí en los canales de televisión vean mientras gente está pasando trabajo en España no solo en España hablamos de España están otros países también están los países del Medio Oriente están países europeos hay una guerra no solamente en España pasó una catástrofe no ahí estamos en guerra mientras mucha gente anda durmiendo en las calles mientras mucha gente perdió seres queridos mientras mucha gente anda nerviosa anda pidiendo a las calles mucha gente anda feliz de la vida en sus mansiones y desde sus mansiones ¿verdad? me voy a sentar porque aquí este desde sus mansiones andan emitiendo mensajes de voten por no sé quién y voten no sé qué más yo no estoy hablando aquí de presidente y de líderes políticos pero de cómodamente desde una silla yo me senté ahorita desde una silla desde una mansión y gente desde estudios de televisión donde ganan millones de dólares porque esta gente gana millones de dólares le dan un fragmento llorando ¿verdad? diciendo pasó esto y esto y esto y después vuelve la risa y vuelve el 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 chiste y vuelve el demonio a meterse yo no digo que seamos unas personas serias y diciendo por ahí yo estoy no sí pero tampoco seamos tan hipócritas de recibir no de emitir bueno y de emitir también de emitir un mensaje y recibir recibir de personas que te sigan porque dijiste pobre gente mi esposo tiene familia ya ay que estará pasando y después echar chiste y después poner música y después los payasos los payasos pero les digo así hacia gente emite una noticia desde su trinchera desde su mansión emiten vota por fulanito de tal vota por fulanita de tal porque esa fulanita de tal te va a dar el oro y el moro esa fulanita de tal es buena o si y ella está donde en california allá en una mansión con 10 carros y es de otro país pero vive en este país ¿verdad? viene otro cantante y dice apoyen a no sé quién quién es ese cantante a esta mujer o a este hombre porque él es bueno él te va a dar de todo apóyense ustedes mismos tengan conciencia ustedes mismos no se dejen llevar por ningún cantante por ninguna actriz por nada ni por nadie se lo estoy diciendo aquí se lo dice su familia gamma y cosmo este es el despertar wake up wake up wake up wake up no es el despertar de que me despierto en la mañana no el despertar de que tu ceguera ya esté clara y puedas ver y puedas visualizar y puedas ver que lo que estabas viendo lo que estabas siguiendo no sirve no sirve para nada y eso que tu ves en la televisión en el instagram de que mucha gente quiere ser muchas mujeres de que ah porque esta se casó y tiene un marido y tiene un novio y la otra tiene un hijo y vemos todo unas actrices que lindo su matrimonio tu no sabes que hay dentro de ese matrimonio ubícate en lo tuyo en tu familia si eres soltera bien pero no quieras ser si si o sea no quieras ser como las demás o como los demás sé tu no te quieras vestir como el Kim Kardashian no te quieras vestir como las otras no quieras ser eso sé tu misma sé tu mismo no te quieras matar por tener lo que el otro tiene porque lo que el otro tiene es material lo que tu tienes es esencia toda esa gente que pasan por los canales no sé qué 41 47 por la Instagram son gente que te dicen una cosa por aquí verdad te están diciendo una cosa verdad por aquí les sale una lágrima porque son son ellos bien show cero y son bien actrices y actores verdad y están ahí para eso para hacer show y por un lado te lloran y por otro lado se están riendo de ti y diciendo mira estos pendejos como nos ven mira estos pendejos como nos siguen y así es que se levantan estos dioses o estas diosas que ustedes los ven porque muchas de ustedes no muchísimas algunas personas los han visto por ahí caminar se les van a acercar para decirles ay hola un autógrafo y sabe que sale su guarura y los empuja esas son la gente que ustedes quieren y aman verdad ese es el mundo el mundo el mundo estúpido el mundo imaginario que vivimos y estaba y estaba viendo yo de las de esto de algo de las de las una historia me recuerdo que estaba viendo una historia de los de los mayas una historia no me recuerdo bien de los mayas de esta cultura maya me recuerdo que cuando comenzó que los mayas se conectaban verdad con dios con la energía de dios y cuando en el sur como se dice cuando comenzó como decía ellos tienen como no la biblia no los mayas era una civilización de allá de méxico verdad mexicana de los cuales construyeron unas pirámides y este y el otro pues pero ellos tienen muchas historias y tienen como decir un génesis y el génesis me recuerdo que decía que se iban formando verdad la tierra se iba formando la tierra el río todo esto hasta formarse el hombre cuando se formó el hombre se intentó hacer el hombre verdad pero primero se intentó hacer la mujer creo que fue pero la mujer se deshizo porque se deshizo la mujer como nada se deshizo la mujer porque la mujer es la que procrea pero ella es la que procrea pero para procrear necesita un hombre entonces cuando ellos estaban intentando crear al hombre y me recuerdo muy bien que era una comunicación divina verdad con la tierra no hay ya no es este hombre ni mujer sino que era la creación la estoy diciendo como decía Danieva el génesis pero el génesis de los mayas y me recuerdo que hubo el enfrentamiento que el hombre se hizo de la madera me recuerdo del árbol de la madera pues ya cuando hubo los intentos de creaciones de la vida y aquí los dejo después de contar esta historia mejor porque no me la sé tanto pero les estoy diciendo aquí para metafóricamente hablando verdad para que busquen esa historia del génesis no dice el génesis yo le pongo el génesis de los mayas de la civilización maya como ellos vieron la creación del mundo o sea la creación de su civilización y como se comunicaba igualmente como la civilización de los de los de los egipcios de las pirámides de egipcio de egipto perdón también pero eso es diferente lo estoy diciendo los egipcios todos se guiaban por ahí no había ídolos bueno si habían ídolos pero entre paréntesis como le puedo decir ellos tenían una creencia muy muy todo era muy espiritualmente hablando pero dentro de esas creencias de los de los egipcios hay también un mundo que es muy muy bonito porque todo era unido para construir estas grandes pirámides verdad pero hay dentro de ese mundo del egipto del egipto antiguo no lo estoy diciendo antes de cristo y todas estas cosas también ahí había verdad entre esos dioses no eran dioses señores no eran dioses de carne y hueso como hoy día mucha gente idolatra a presidentes a líderes políticos amortales y después los dejo aquí porque todo tiene un fondo y traten de buscar ustedes mismos la respuesta a lo que se está viviendo hoy en día y se los vuelvo y se los repito lo que pasó ayer no quedó nada más ayer si ayer quedó eso en una semana se olvida todo verdad pero el mes de que viene vuelve otro otro huracán otro terremoto otra desgracia para otro pueblo para otro país para otra ciudad y así ¿por qué? porque estamos en los tiempos del apocalipsis ya el apocalipsis había comenzado desde hace mucho rato esto que está pasando es uno de los caballeros el caballero de la muerte y de la pestilencia que está pasando ahorita mismo como que los sellos están siendo abiertos metafóricamente estoy metafóricamente hablando están siendo abiertos y tenemos que no dejen la preparación no dejen no dejen la comida para mañana no dejen de preparar sus alimentos hoy acuérdense no piensen en mañana y no piensen en el ayer yo lo digo a nivel individual piensen que Dios existe y Dios está en todas partes pero si tú no lo buscas a él y si tú lo buscas un día y ya mañana ya hoy hoy tienes esta información que te doy aquí este mensaje y hoy lo tomas verdad pero mañana lo desecha inconscientemente o una semana estás con Dios y conscientemente la otra semana ya desecha ay ya me cansé bueno así es la gente por eso digo hay un dicho que yo siempre digo y lo digo y a veces suena pero hay que entenderlo también ayúdate que yo te ayudaré eso es muy viejo ayúdate que yo te ayudaré si tú no buscas ayuda no vas a encontrar la ayuda de allá arriba de Dios jamás y nunca y no es ayudar de decirlo y de y de gritarlo no no es de ayudar de gritarlo tampoco ayúdate a ti mismo para poder también ayudar a los demás y deja un poquito la cuestión material lo material no se lleva se lleva no se lleva nada cuando nos vamos y cuando nos vamos pasamos por procesos donde yo les dije hay dimensiones y hay dimensiones arriba hay dimensiones aquí abajo en el limbo aquí en la tierra y hay dimensiones allá abajo en los inframundos y aquí los deja su amiga Magic Combo espero que hayan escuchado este mensaje este que les puedo decir no les puedo decir más nada por eso el mensaje de hoy es el despertar despierto despierten porque están dormidos los tienen adormecidos y no dormidos porque quieren estar en la cama durmiendo las 24 horas no se pueden levantar muy temprano a las 5 de la mañana a las 6 y 7 de la mañana pueden tomar café pero están están siendo sometidos pero ¿quién deja quién deja que este diablo crezca? ustedes mismos ustedes mismos y aquí los dejo le habla su amiga Magic como siento mucho lo que he pasado lo que está pasando no solamente en Valencia España no no solamente allá duele mucho porque es una ciudad grande ¿verdad? pero a veces pasan las cosas para que la gente eso mismo despierte 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 la conciencia despierte el alma despierte su esencia porque todo esto se acaba esto es material esto esta carne esta carne no es nada no es nada esta cara estos ojos esta boca esta nariz no esos son sentidos 5 sentidos que tenemos no 6 tenemos más sentidos no porque tenemos el sentido de la procreación también que debemos respetar el sentido de procrear tenemos mucho potencial espiritual muchas almas bonitas pero muchas están desechas están así en el lodo como lo que pasó allá que es el lodo todo eso mire que tan fuerte como vuelvo y lo digo si es provocado o es el clima eso no importa si fue provocado el clima lo que importa es la experiencia vivida lo que se vivió y lo que se seguirá viviendo los próximos meses con más cuestiones venideras a la par de eso y es que todos los días están pasando cosas todos los días lo que pasa es que no nos damos cuenta porque no se da todo exactamente a conocer de qué pasa de qué pasa en algunos países como en latinoamérica en algunos pueblos en algunas ciudades aquí mismo mira la desinformación también esta que hay del clima el clima vuelvo y lo repito si es provocado o no es provocado hay mujeres y hombres pero sobre todo dice que son se ponen como maestras maestros a decir el clima va a estar así el clima no el clima es como nosotros mismos como las personas el clima es bipolar el clima un día llueve mañana si le dan las ganas sale el sol el clima es bipolar ¿qué está pasando con el clima? si está a la par de nosotros mismos que dicen por ahí que iba a haber una ola de frío es mentira aquí está haciendo calor calor no un calor como el verano pero un calor yo no sé si es normal o es anormal si es provocado o no es provocado pero ya tampoco podemos confiar en esas personas que te dicen mira como te hablan no te dicen del país no te dicen el clima en general va a estar frísimo y se va a congelar todo se va a congelar hasta bueno hasta el Q te vas a congelar pues totalmente falso el clima cambia todos los días el clima cambia todos los días no se puede no se puede pronosticar a veces ahora si aquí en los Estados Unidos se pronostica y en algunas algunos países que hay alta tecnología lo pronostica pero aunque lo pronostique sabe usted no no está 100% porque el clima en realidad lo maneja el de allá arriba señor el de allá arriba no lo maneja aquí nadie lo maneja el de allá arriba y así hay un sistema hard así están inyectando allá arriba nubes para las lluvias para los huracanes así están manipulando el clima en realidad al fin de al fin del de de todo es que pueden manipular de allá arriba para una catástrofe pero más arriba de arriba de arriba está el el mero mero está Dios entiende entonces está Dios en un sol donde no puede interactuar el hombre y meterse una de estas naves que mandan para el clima y está la luna y lo que bombardea son las nubes arriba verdad entonces para que vean sean un poquito más de analítico porque la computadora no les va a decir todo si casi todo ahorita esto está guiando por la inteligencia artificial preguntando quién es Dios si Dios existe si tú preguntas esa mierda a una inteligencia artificial estás pero mal estás mal ubicado en este mundo deja de preguntarle a la computadora deja de preguntarle a la inteligencia artificial pregúntate a ti mismo pregúntate sal de esa duda ¿quieres saber cómo nace cómo crece una planta? ponte afuera si tienes un patio a plantar una semilla experimenta eso no estés buscando las respuestas en una inteligencia artificial tú explora explora tú mismo tienes mucho conocimiento tienes mucho que dar ¿por qué? porque te lo ha dado el de allá arriba no te lo ha dado la inteligencia artificial no te lo ha dado la computadora no te lo he dado yo no te lo ha dado el otro no te lo ha dado el amor no te lo ha dado Bill Gates esa gente lo que quiere es que tú te embrutezca y pisarte como una cucaracha no como una cucaracha pisarte exterminarte como el exterminio que estás viendo ahora hoy y aquí se los dejo al despertar despierte despierte en la conciencia despierte despierten y dejen de ser y vivan vivan la vida pero no es que vivan la vida tomando en fiesta disfruten hasta de las cosas más chiquitas déjense de estar o porque me quiero vestir como fulanita de estar o ahorrando para una cirugía plástica porque quiero ser como fulanita de estar quiero ir a ponerme no sé cuántos votos no sé qué no sé cuánto déjense de un poquito de eso vaya hagan lo que tengan que hacer y llenen su espíritu llénese ustedes mismos de cosas bonitas salgan a un parque salgan a la playa límpiense con el mar con las olas del mar agarren la arena sientan la naturaleza sientan la naturaleza que la naturaleza también es parte de nosotros mismos ya dejen lo material de un lado lo material no sirve para nada y que el dinero el dinero es como el agua el dinero ahorita tenemos dinero mañana ya se nos va dejen de pensar en el dinero el dinero es solo papel el dinero es solo cartón dejen de gastar tanto dinero porque fulanita tiene los zapatos nike eso pasa en los países porque esta tiene los nike no sé qué que valen 200 dólares trabajan ahí una semana trabajan para ganarse 100 dólares los guardan los 100 dólares la otra semana 100 dólares más se gastan los 200 dólares en los par de zapatos y no tienen no tienen para para comerse una buena hacerse una buena comida en sus casas o para pagar la luz o para pagar la renta porque yo me quiero poner los zapatos más caros mire se lo voy a decir aquí esta mujer que está aquí les digo yo tengo una historia de los zapatos una vez que se me quebró un tacón de zapatos eso fue mi país ajá y tuve que caminar arrastrada porque no tenía y no había y era un domingo tuve que caminar arrastrada con ese zapato sin tacón pero la ironía de ahora que yo en estos momentos ¿verdad? yo pudiera decir oh yo podría salir aquí con joyas de oro de cartier no de cualquier joyería yo podría salir aquí o yo podría salir con un anillo de diamantes grandísimo porque yo las veo por ahí por la tele y con las uñotas yo antes a veces yo me echo las uñas pero yo me las pongo yo misma yo pudiera salir con esas uñas largas y pudiera salir con esos vestidos que dicen fendi y original aquí ¿verdad? pues no ¿saben? estos días fui a una tienda porque casualidad que estaba por un lugar donde hay muchas tienditas y me encanta ese lugar aquí en Manhattan y con 20 dólares y un vestido este ah este me costó 6 por cierto un vestido 10 dólares y una camiseta 6 dólares ¿cuánto me gasté? 16 dólares si me la ven bien y si no me la ven nada no me interesa me siento yo bien me gusta la blusita vale 2 dólares 5 dólares me la pongo y si me puedo poner aquí lo digo yo me podría poner eso pero yo no me lo voy a poder no me lo quiero poner no es mi no me interesa no me interesa no me interesa ser fulanita de tal no me interesa ser Jennifer Lopez no me interesa ser Rihanna no me interesa ser a que les nombro las que a ustedes les gusta aquí en Kardashian no me interesa ser ninguna de esas mujeres no me interesa ser ninguna de esas de Instagram no me interesa ser la vida de ella es la vida de ella la vida mía es la vida mía ¿entiendes? no me interesa ser payasa como los payasos que ustedes sí me interesa ser yo yo que puedo comer caviar puedo comer caviar fe yo hago mi café yo sé lo que estoy comiendo yo sé lo que estoy ingiriendo yo sé lo que y ahorita yo estoy en una cosa le dije que tomo aguayuno y tomo muchos jugos verdes que yo misma me lo hago me los compré ¿verdad? unos jugos verdes buenísimos de ahí me copié la receta y ahora me los hago yo el jugo verde el jugo verde de lo que me dé la gana no tengo que pagar 10 10 dólares por un jugo verde así ahí en el restaurante orgánico que hay por ahí me lo hago yo misma ¿ves? no me interesa darle a saber a nadie que yo tengo dinero o que no tengo dinero me interesa mi esencia no tengo que sacar aquí unos maquillajes no tengo como otra vez como otras personas unas uñas postizas un voto no no tengo no quiero que me digan bonita tampoco no quiero que me digan bonita no quiero que me digan nada porque yo tú y todos nosotros esos somos somos nada esto es un disfraz como los disfraz por eso digo ¿para qué nos disfrazamos? hay tanta gente que se disfraza a mí me gusta porque me gusta el maquillaje y hace eso esas cosas ¿verdad? y salir maquillada el otro día porque me gusta yo soy maquillista le di y me gusta por hobby maquillar igual que me gusta pintar pero eso no lo saben ustedes me gusta dibujar con lápiz y con cosas así que me gustan de hobby ajá yo les digo una cosa mucha gente por ahí que disfraje el disfraz muriéndose de hambre pero quieren que la mamá les compre el disfrazito ese de 40 50 dólares para un solo día para una sola noche pero que más disfraz si el que portamos es un disfraz señoras y señores para que más disfraz te vas a disfrazar si esto que portamos es un fucking disfraz perdonen la expresión es un fucking disfraz nosotros somos esencia nosotros no somos carne bueno aquí los de disfrazándose pero es que esto lo digo por gente que puede sí tener disfraz eso no está mal disfrazarte o poner tu maquillaje pero hay gente niños yo los vi en la tienda una niña reclamándole a la madre porque ella quería el disfraz de 50 dólares o de 60 ven para que usted vea yo con un tola un creyón azul compré con ese creyón azul me hice me pinté y con el otro maquillaje por ahí que yo tengo de de maquillaje que yo tengo demasiado maquillaje ahí inventé y me hice la catrina y después me hice otra catrina que se la voy a pasar por aquí la foto un video para que vean ayer me hice otra catrina pero con que con 2 dólares con 2 dólares 2 dólares porque las diamantes me costaron los diamantes me costaron 1 dólar 25 y el creyón me costó un dólar y algo y 20 el creyón que es de para echarse en la boca y aquí el creyón azul y para hacerme el maquillaje y estas muchachitas por eso porque no saben usar las manos verdad porque no les gusta escribir no les gusta pintar no les gusta crear usar su mente para crear verdad porque antes había la gente que no tenía nada y usaban la máquina de coser o cosían a mano y se hacían sus propios trajes para que ustedes vean para que ustedes vean y que ¿por qué? porque esto está lleno de demonios ven de demonios que dejamos crecer demonios que van naciendo y van creciendo y se van agigantando y después es muy tarde muy pero muy tarde señoras y señores me extendí en este canal yo ni me ya me extendí demasiado muchos veces le habla a su amiga Maggi ¿cómo? bueno yo se los dejo aquí y les digo que en Nueva York estamos hoy día primero primero de noviembre el primero de noviembre esto se va así aquí la vida se va así señores señores por eso que yo no hago tanto pregrabado se va así mañana ya estamos en el 2025 ya ya nosotros abrimos cerramos los ojos estamos en el 30 en el 2030 acuérdense de esta fecha 2030 ya ustedes se van a dormir y van a amanecer el 2030 y cuando vengan a pararse el 2030 si hasta algunos se llegaran o nos llegáramos a levantar no es lo mismo nunca va a ser lo mismo de antes nunca y que va a ser mejor ahí los dejo a su imaginación que el 2030 va a ser mejor si el 2020 el 2020 hubo algo feo cuarentena del 2020 después del 2021 22 24 horrible este año horrible pasó así y todos todos los días catástrofe 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 todo negativo negativo imagínense el 2030 por eso digo no es tarde señora señor que usted me ve no es tarde para el despertar bye los quiero mucho le hablas amiga Maggi beso y abrazo muchas bendiciones y usted mismo vaya y hable con Dios no rece como un mantra no rece como un mantra puede rezarse y hacer algunas oraciones pero eso no es de oraciones nada más es de acción y hablar con el de arriba hablar y hacer el cambio el cambio se puede bye y y Gracias.